Y aquí tenemos el nuevo gimbal de la marca Xbox Go, la verdad que un trípode y un gimbal de bastante calidad, un trípode que sin extender llega a los 30 centímetros y la verdad que viene un gimbal muy completo con mano a distancia, su funda, con la pila, vamos, la verdad que bastante interesante. Ahora lo enseño, este es su trípode extendido, llega hasta el metro 20, la verdad que una altura bastante considerable, perfecto para grabar entrenamientos y aquí tenemos la caja del gimbal y ubicado en su posición, ahora que lo veremos en funcionamiento porque tiene un programa de inteligencia artificial que es capaz de seguir al jugador, la verdad que me ha parecido muy interesante. Ahí tenemos como el móvil se mueve solo, sigue el esférico hacia donde va, lo que puede ocurrir y es un gimbal perfecto para partidos, tanto de fútbol, fútbol sala, balancesto, cualquier instalación deportiva te puede venir a la perfección. Bien, gimbal muy interesante, ya digo, para grabar, de la marca Xbox Go y os aconsejo que le echéis un ojo, está toda la descripción en su página web donde podéis conseguirlo. Saludos. 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 Gracias por ver el video.